Para mí cinco años de gestión obrera es sinónimo de lucha, de organización, de solidaridad entre compañeros. La verdad es algo normal y natural. O sea que la mayoría no puede entender ni comprender que es parte de la sociedad relacionarse pero conjuntamente. Nada de trabajar, no... Frase donde te sale el corazón. Una frase. Resistencia. Quizás Madi-Raf, pero igual no. No sé, para mí involucra un montón de cosas. ¿Qué ha pasado? Yo he pensado que me he escuchado, que me siente. Tiene mucha historia. En nuestra vida, en nuestra familia, pero lo que es Madi-Raf es unión. Unión. Nos vamos. La alegría enorme. Y estar hoy acá, lo que estamos matando, nos maigamos con todos los compañeros y compañeros. Y para todos los trabajadores de todo el mundo, para que sean un ejemplo también en todos lados. Para organizarnos. Gracias. Me gusta el lugar donde estoy cocinando. Cocino para todos. Mis compañeras y las hago a todas full. Y me encanta. Que sigamos siempre adelante y luchando. Ahí está. Música Música